Hola amigos de Tierras Altas TV, el día de hoy nos encontramos junto a los amigos de Off-Road Tierras Altas que vamos a hacer un segmento especial de cómo se produce una ayuda social de Tierras Altas hacia las comarcas así que veamos y espero que ustedes disfruten de este segmento especial ¿Qué tal? Mucho gusto, bendiciones ante todo a todo el público que nos está viendo bueno sí, somos uno de los pioneros en que hemos iniciado esto para hacer labores sociales para ayudar a muchas personas y bueno y hacemos algo que nos gusta siempre con los 4x4, con los amigos que siempre estamos reunidos y tratar pues de que siempre haya una amistad y ante todo más que nada buscar nuevas amistades buscar nuevas personas de necesidades, difícil acceso y bueno y andamos en eso más que un grupo somos una familia, una familia que nos encanta ayudar a los demás y a la vez nos vamos a divertir también junto a ellos Este fin de semana del 24 al 25 vamos a tener un viaje hacia la comarca Soloy, Molena, vamos a llevar lo que es el producto de víveres, arroz, todo lo que es comida, todo lo que es donación, legumbres que tenemos, bueno somos de Tierras Altas Tenemos una donación que está planificada por el fin de semana que viene y sí, necesitamos el apoyo, todo el que se quiera sumar y ayudar a las donaciones para llevarle a esas personas más humildes, así que bueno, si nos colaboran agradecidos Tenemos casi dos años aproximadamente del grupo, que inició el grupo, si eso es lo que tenemos ahorita mismo que aparte de que disfrutamos en grupo con los amigos, hacemos donaciones y a la vez disfrutamos de lo que es las carteras de edificios de acceso que son donde nosotros llegamos, más que todo es un disfrute como persona, yo me siento muy alegre y mis hijos de llevarlos y compartir con mis amigos Les invito a que si nos puedan ayudar, a que si nos puedan aportar algo, bienvenido sea, recuerden que es una ayuda humanitaria a los que más necesitan esa ayuda Bueno, para todas las personas que nos deseen ayudar en lo que sea, ya que vamos a llevar ropa, alimentos, legumbres, para todas esas personas que en verdad lo necesitan y no hay nada más gratificante que ver a la sonrisa de un niño con algo mínimo, pero para ellos es algo increíble y así es que nos ayuden y muchas gracias para todos ¡Y! ¡Obró que la audiencia!